Anda un señor llamado José Rafael Linoa Paulino, difamando tanto a la empresa como a mi persona, una empresa que tiene 21 años, desde el año 98 que fue fundada, tiene 21 años haciendo préstamos a nivel local, nacional, donde ha dado más de 5.000 préstamos a diferentes negocios y personas. José Rafael Linoa vino aquí y tomó un préstamo el 22 de marzo del 2017, por un monto de 50.000 pesos, donde firmó un acto auténtico, legalizado por la notaria Rosana López. Aquí cogió un préstamo de 82.492 en el año 2017 también, del cual no ha honrado su pago. Este señor, si lo buscan en los diferentes muros de crédito, este señor ha incumplido el pago en las diferentes instituciones como Claro Codetel, Banco Popular, Banco del Progreso, Banco Santa Cruz, Mundo Préstamo, Nordestana de Préstamos, Soluciones Flores y muchas más. Esta persona que vive en Vistelvalle llega a altas horas de la noche, ya que da la orden a sus familiares de que él no vive ahí. Esa persona no para en su casa, huyéndole a las diferentes instituciones, tanto bancarias como financieras, porque ha incurrido en no hacer cumplir sus pagos. Esta persona está difamando a uno en el sentido de que uno le ha aumentado la deuda. Esta persona hizo el último pago el día 24 del mes 10 del 2018 de 5 mil pesos, donde tiene más de un año que no paga en esta institución. Ese dinero, 5 mil pesos, que fue traído por su hermana Carmen Lina Inoa. O sea, él tiene más de un año que aquí no hace un pago. Y queremos llamar la atención ante unas declaraciones distorsionadas que está haciendo esta persona ante una empresa que tiene 21 años, la cual ha hecho más de 5 mil préstamos satisfactorios. ¡Gracias! ¡Gracias!